Más años de trabajo es como una necesidad. Luego de la semana más. Luego de la semana más. Luego de la semana más. Tantas trabajos sobre banderismo. No hay. Pasos que seguimos para adquirir más conocidamente sobre el tema de la situación de poder involucrarme con la gente a más gente. Porque. Menos banderismo. Menos banderismo. Sensibilizados. Sensibilizados también. No, no, sí. Sí, 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 sí. Chamos. ¿Qué traes unas fotos? Este. A la aurora.